¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo gameplay de esto que es Resident Evil 4 Y ahí está el Salazar, ok? En esta ocasión, como pueden verlo, pues estamos en una... Bueno, acabamos de entrar al castillo, ahora sí ya bien bien, vamos a conocer a Salazar Me di cuenta que en el gameplay pasado, en algunas cinemáticas, el audio sería doble Y me acabo de dar cuenta que es porque traigo el volumen de los audífonos tan alto que el micrófono lo capta Entonces, bueno, eso fue lo que pasó, vamos a conocer al chaparrito este Me estaba empezando a preguntar cuándo nos podías conocer ¿Quién eres? Me llamo Ramón Salazar, el 8º castellano de esta magnífica arquitectura Yo he estado honrado con el poder prodigioso del gran señor Saddler Yo he estado esperando a ti, mis hermanos No gracias, bro Mi, mi, tenemos un pecado Si te preocupes por tu propio bienestar, te recomiendo que te acerques a ti Y simplemente... ... become a hostig O Mr. Scott, puedes darnos la chica, porque no eres un pecado, estoy seguro Puedes morir Me llamo Ramón Salazar Y este güey ya nos bloqueó la entrada Esta parte de las tres bestias está medio castrosilla, pero a ver Bonita decoración Pero falta algo ¿Qué? Ah, ok Eh, guardar... Bueno, sí, ahora le vamos a guardar Bueno, no Y aquí viene la primera, que es la más castrosa Espera ¿Cómo voy a bajar la...? Ah, ok Capturad a Luis Sera He recibido información de que Sera ha entrado en el castillo El que haya regresado durante su vida me tiene intrigado Pero debemos aprovechar la ocasión y capturarlo Atraparemos a los dos americanos en cuanto cojamos a Sera Parece que se llevó algunas vacunas cuando robó nuestra muestra Podemos prescindir de las vacunas, pero debemos recuperar la muestra Nos va la vida en ello Estoy seguro de que hay alguien más Quizás un grupo mezclado en todo este asunto Si la muestra cayese en manos de otra entidad Nuestros planes se vendrían abajo Tenemos que capturar a Sera lo antes posible O sea, pues sí tiene una muestra, ¿no? Pero ¿qué no? Ellos tienen como que muchísimas plagas O sea, pues sí tiene una muestra ¿Dónde cayeron? ¿Qué? 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 No sé si le vaya a hacer algo. Ok, no le hizo nada. ¡No mami! Cuidate ahí viejo nerdo. No, 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 no. No mames, ¿qué mamada fue esta? Sí, guarde un clip. No, 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 no. No, 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 no. Eso fue fácil ahora. No, 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 no. ¡Cállese! No, 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 no. ¡Vieron qué puntería! ¡Ahí wey! No, 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 no. Creo que esa es la parte de los puentes, ¿no? ¡Hijos de su madre! Sí, esta parte está bien cabrona. ¡Ahí está! ¡No dejas de su madre! Y es que no es posible no matarlos, o sea, tienes que matar a todos. ¡Hijos de su madre! ¡Te estoy diciendo que te vengas para acá, Ashley! ¡Hijos de su madre! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! Déjame verlo ¡Corre Ashley! ¡Corre! 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 ¡Chequense esto! ¡Chequense esto! ¡No! ¡Qué hijos de perra! Se me vieron. No, no vale desperdiciar esto con esto. ¡Seis balas! ¡Vale madre! ¡No! Ok, parece que son los únicos que quedan por el momento. ¿Cómo no le di a los dos? ¡Vale madre! ¡Vale madre! ¡Vale madre! ¿Vale madre? ¡Vale madre! ¡Vale madre! ¡Vale madre! Vean unos bueyes caminando. Es que esta parte, no mames, o sea, están esos bueyes, están las miles de puertas que hay alrededor. Esta parte sí está medio cabrona, la neta. O sea, no es por acá, pero sí está medio difícil. Creo que la música se subió un buen ahorita. Allí está. No. Suplex, perro. Uy, uy, casi les doy a... Suelta a la dama, perro. Tengo que recoger todo lo que encuentre ahorita. Ok, parece que por aquí afuerita ya no queda nadie. Entonces tengo que meterme, tengo que bajar la escalera, tengo que ir a los puentes. Tú espérame ahí. Bien. Bien. Ok, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Qué pendejo, no. Chale, ahora sí estoy fallando, muy bueno. Pero bueno. Ok. No, qué pedo. Ok, ahora sí no fallo, ahora sí no fallo. No más que entren, no más que entren. No mames, no. Sí, a ver, a ver, a ver que aquí entra un güey. Sigue vivo. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se supone que la quieren con vida viejos mensos. ¿Por qué le pegan? Ok, vamos. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ok, de esta parte... De esta parte ya no hay nadie Luego salen por las puertas Ahora sí viene la parte cañona ¿Por qué salen de por ahí? Vaya, de hecho nunca había encontrado ese cuarto Parece que de este lado hay otro, entonces voy a ver si hay algo ahí ¡Mátalo! 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 En esta parte estoy seguro de que voy a morir muchísimo Y de hecho ya llevamos más de 20 minutos Entonces tengo que apurar Ok, vamos a recargar A ver si se puede recargar Vamos a equipar El rifle Al revés el rifle No 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 Mont PROFOCII No Wait At Esta parte me caga, esta parte es que yo creo que es la que me caga del juego. ¡Uy! ¡No, no, no! La voy a alcanzar a salvar, la voy a alcanzar a salvar. ¡No, mames! Le di a ella, vale, madre. Ok. ¡Ah, me caga esta parte! ¡Me caga esta parte! Ya fui por los sprites. Vamos a romper esto primero. Aúpar. Ok, vamos a aúpar a Ashley. Uy, wey, como chingados es que si wey estaba tan cerca de ella. No, es que se me aventó. No, no, no Qué pendejo Whoa No, 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 no Qué buen tiro Y listo Ya nadie debería molestarla Uy, uy Wow Ah, este no me dejó nada Pero, o sea, que no podían, no sé, aventarse al agua No creo que esté tan profundo Ahí se ve que no está tan profundo ¿Este va a venir por acá? Ah, sí Bueno, ahí hay que se quede Qué prisa es Adiós Adiós Nope Mmm, qué raro No sé, siento que ya debería haberme encontrado una Pero A lo mejor eso lo soy yo Ah, mira, aquí está ya el de las armas Pero la neta, aquí no me meto porque No mames, aquí no le voy a dar a nada Chale Ok Entonces, a ver, creo que ya no hay nada más Así que, bueno, veamos esta escena Y Pues ya Después vemos qué onda ¿Estás bien? Estoy bien ¡Lleguéme sola! ¡Ashley, espera! ¡Ashley! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! No te preocupes, Ashley ¡Voy a ti! Ay, por andar de payasita ya Valió madres todo ¿Morí tres veces? Ah, sí Eh, dando el castillo Con el desguerrador Y... Cuando maté a Ashley Por error Pero bueno, pues Hasta aquí, gente Este gameplay de Resident Evil 4 Resident Evil 4 Eh, pues ya saben Vamos A diablos Bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La transmisión se cortó Salazar ¿Cómo te... ¿Qué está pasando? 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 No, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ashley otra vez, tenemos que ir a las Alcantarillas, pero eso ya Lo veremos en el próximo Gameplay de Resident Evil 4 Voy a guardar para no ver la cinemática De nuevo, y pues bueno, ahora sí Hasta la próxima, bye ¡Gracias!